Hola chicos, bienvenidos al canal de Elvir Vamos a presentarles el día de hoy Como no chicos, mi nueva casa Hemos ido avanzando un poquito en la historia Ya tenemos la armadura completa Del monstruo que cazamos Hace un tiempo lo dije, el nombre del monstruo De hecho fue el, creo que el 4 o 5 Que parecía como una especie De lagartija eléctrica Entonces, y hemos ido avanzando Como ustedes pueden ver, aquí están las armas De nuestro amigo Gatuno Esta la de atrás que parece un arbolito de hojas Esa que se ve ahí Esa nos la dieron en el bosque por Ayudar a los gatitos Esta que está acostada aquí, que es como un estudo Igual nos la dieron, pero esa nos la dieron en el Valle Agujas Y esta que está aquí nos la dieron En, entonces diré En el archipiélago Coralino, vale ¿Qué son esos ítems? Bueno, vamos a ver Vamos a mostrar rapidito porque nos vamos a ir Si quieres cambiar los cachivaches Solo tienes que cambiar equipo de camarada Cada cachivache tiene su uso particular ¿Qué tipo de herramienta quieres que use Mian Maestro? Ese de Mian Maestro yo se lo puse, creo O no sé si es que a todos los dicen que cambiar equipo de camarada Ok, bueno, les explico Nosotros empezamos con este cachivache Yo cuando los otuve las primeras veces dije De los gatitos Y este Dije, creo que son esos cachivaches Bueno, el cachivache es una herramienta que Que tienen los gatitos, vale Para ayudarte, vale Por ejemplo, mira, esa La primera que nos van a hacer es para curarlos Yo estoy usando esta y la de hecho, como pueden ver Esta lo que hace es que pone eso Y funde, está ahí al monstruo que está al lado, vale Pero en el nivel más alto O en los niveles, creo que a partir del 5 Ya te deja poner un cachivache Tú le puedes decir al gatito que ponga el cachivache, vale Ahí está Y luego el gatito puede poner, en nivel 10 Puede poner una trampa también Ah, en los niveles, creo que con el 8 y 9 Lo pone automáticamente en una Y ya luego te da la chance de que tú escojas Una segunda para ponerla tú mismo, vale Y el otro cachivache, por ejemplo, que tenemos Es este Este es el primero que tuvimos De hecho, lo estoy subiendo Y este lo tuvimos ayudando a los gatitos en el Ay Dios, en los picos, no sé qué Pero es en la zona de desierto Y este último lo tuvimos Que este está muy buena, chicos Muy, muy, muy buena Yo la acabo de usar Más bien no la usé Se los voy a mostrar Vamos, vamos, vamos a la visión Para que esto les enseñe, vale ¿Cómo funciona? Ah, y lo otro que les quería decir Es que yendo a mi casita La casa del cazador que te dan Al principio te la dan En la opción donde hay muchos cazadores Ahí va O sea, como que eres uno cualquiera, vale Pero me imagino que al cumplir Ciertos tipos de cosas Supongo que suben de nivel Y ahora me regalaron esta casita, vale Ya no, como está la casa Hasta tiene su propia fuente, vea De peces, vea Este era acuario, dice Está rotísimo el acuario, vale Supongo que aquí puedes poner monstruos De tipo agua para que naden O algo así Esto lo vamos a ver Nos dan nuestra camita, por supuesto Si queremos dormir Supongo que aquí Ahí está, descansar Si quieres dormir Nuestro baúl de objetos Tenemos todo lo que necesitamos Para el visión Y ya se me está yendo la otra Ay, no, no Ah, no se ve que se puede jalar Así, genial He aprendido algo nuevo, chicos Y nuestro gato ayudante Este fue el que me dijo Qué cosa quería hacer ¿Qué tal estás, mi maestro? Espero que no te hayas herido Citar todos tus mascotas Por ejemplo, suelo LOL Te deja poner más Genial Macetas Ahora hay con la harina LOL Esto está rojísimo Mercudrón Techo Aún no tengo el techo Góvido Caballa, pez dorado Ah, puedo poner pez dorado Genial Un pezcito dorado Ahí está, mira Ya apareció Y el otro del acuario Vamos a poner un pez sushi No Pez pólvora Eso está genial ¿Por qué en el techo? No tengo en el techo Habrá que buscar uno para el techo, ¿vale? Entonces son los monos que he encontrado en el mundo ¿Vale? Ahí están, mira Ahí sí que es Como un pajarito Nuestro carabajo pelotero Un carabajito pelotero creo que es Tenemos aquí nuestra destrucción Esta que corre ahí Todos esos los fuimos capturando con la red, ¿vale? Y aquí tenemos el acuario Vamos a ver el acuario Ahí está nuestro pez dorado ¿Y dónde está nuestro pez? Y acá está nuestro pez explosión Ese lo obtuvimos en el... Eh... Ay, Dios En la resistencia colarino Cola Coralino Coralino, perdón Vamos a avanzar Entonces El ayudante nos dijo que si queríamos cambiar Cambiar de hogar Mira, aquí está Sala común es la que nos dan al principio Y sala privada que es la de ahorita Vamos a recibir complementos Ya lo recibimos De hecho me va a guardar Ya lo recibimos Ya tenemos todo esto Ya nos los dieron, de hecho No pasa nada Eh... Que es el objeto ya están aquí, de hecho No, no No, no, no A ver Ya están todos los objetos que nos dieron, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a hacer lo siguiente Puedo cambiar mi aspecto Vamos a salir de aquí Asterales Vamos a la ciudad Y... Vamos a continuar con nuestra misión He estado jugando un poco por fuera, chicos He estado haciendo muchas cosas Muchas misiones externas Igual también Quiero mostrarles La... ¿Cómo se llama la misión? Hay una misión que quiero mostrarles Que está muy, muy genial Eh... Por ejemplo Yo sé que les prometí que quería hacer la misión de Aloy De hecho, ya estoy investigando No han soltado la misión de Horizon Zero Dawn La única que me hubiera soltado es Eh... Por si lo echamos Esto está bien Eh... Ese está, ¿vale? No está Lección de un mundo hostil Eh... Nos pide... Si la quieren hacer, pidanme Si quieren que la haga Pidamelo para que eso se desee Pero básicamente Matar a... Seis monstruitos Alados ¿Se acuerdan de ese monito? Que cuando empezamos el juego Nos subimos a la espalda de él Del dragón anciano En el principio en el mar Y nos subimos a él Y nos traía así agarrado De la pata de él Bueno, tienes que matar a seis de esos monos Ocho creo que son A ver, ¿dónde están? Los dracolados No sé Sí, sí Abate a ocho barnos Entonces tienes que abatir a ocho barnos Y te dan piezas Para formar la armadura Del gato ¿Qué armadura? Bueno, esta armadura Esa armadura de Horizon Zero Dawn Se los voy a enseñar rapidito Porque se me va la olla Y llevo seis minutos Este... Espero que el audio Les esté yendo muy, muy bien Chicos La verdad es que yo Estoy muy encantado Con la mejora de audio Eh... Tuve que pedir un poquito de ayuda Una persona Y lo quiero decir Y lo voy a dejar En este capítulo Lo voy a dejar En la parte de abajo En la descripción Su canal de Twitch Yo no puedo hacer en Twitch Él se hace transmisiones Twitch Si les gusta League of Legends Es una persona Que a mí me gusta seguir Yo he platicado Estaba platicando con él Y él me ha ayudado A mejorar muchas cosas Entonces Forja de equipo de camarada ¿Vale? Set de armaduras Te ayuda a formar este set ¿Vale? Se los voy a mostrar Este set Este set Es de... Juego de Horizon Zero Dawn De hecho en el canal Tengo... Juego de Horizon Zero Dawn Si usted lo quiere ver Yo lo pasé de inicio a fin Eh... Quizás no La mejor calidad de audio Pero bueno Lo tenemos ahí Entonces este monstruo Es un... Traje que le dieron De... De nuevo Que se llama Vigía de Horizon Zero Dawn Y se lo pusieron al gatito Igual también le dieron un arma Están de arrepiento Aquí están Vigía 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 ¿Vale? Esta es la arma que carga Esta de aquí Esta mete... Mete electricidad Bastante Problemas que tiene Muy poca afinidad ¿Vale? Ok Ahí está Ahí está Buenísimo Entonces se lo pone Y se ve en algún momento Se lo trae más adelante Cuando tenga el equipo Completo de Aloy Porque aún no han soltado La misión de Aloy Pero bueno Eh... Vamos a ver ¿Qué objeto es diablo? Bolsa de objetos ¿Qué? Llego para capturar Digo que perfecto ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno Vamos a ir por un Paulumu Una misión que nos pide De hecho se dice Paulumu No sé si recuerdan Eh... Encargos A volar Paulumu No sé si recuerdan que Que hay una misión Más bien no hay una misión Hay un video del juego Donde aparece el monstruo Este es uno que aparece Como una pelota Que parece que vuela Bueno Pues ese monito Es el que vamos a ir a matar Ahorita Es uno blanquito ¿Vale? ¿Vale? Sí Mucho cuidado Por supuesto Chicos Disfrúbanme Yo sufro de chinocitis Y no es porque lo haga Por voluntad propia Lo hago inconsciente Medible Así que te quiero Descrito ¿Vale? Si piensan que lo hago Como un insecto De Paulumu Paulumu Aquí están las huellas Enseguida las encontré Genial Eh... ¿Hacia dónde? Si acá Supongo Vale Llevo equipo Antirrayos Que ya lo encontró Eh... Llevo el equipo De este Mono Otra se nos lo enseño Este de aquí Otra se me hace Ahora aquí está El equipo que yo llevo Es este ¿Vale? ¿Dónde está? Leyana No, no, no Este Toby Kandachi Vale El armadura que yo tengo Es de este mono Este mono Es este Es bastante Resistente al ¿Al cómo se llama? A la electricidad Aunque no sé Si este mono Que estoy siguiendo El Paulumu Es débil A la electricidad Por eso no me puse Un arma de tipo elemental Porque Yo recomiendo Que cuando ustedes Van a enfrentar Un monstruo nuevo Eh... No usen armas Elementales Porque Puede pasar dos razones La primera Que le salga Eh... El chiripa Y el mono Pues sea débil Esa arma Pero en el peor De los casos Después salir Que sea fuerte Contra esa arma Entonces van a pasar Un mal rato Con... Contra ese mono ¿Vale? Entonces No recomiendo Llevar un arma Elemental Salvo que usted Sepa la debilidad Ya del monstruo La primera vez Que le haya matado ¿Cómo puede saber eso? Bueno Es fácil Usted puede saberlo De dos maneras La primera Mirando la armadura La segunda Eh... Viendo el tiempo Del que le hace daño Al monstruo O sea Si usted Ve que el monstruo Le duele muchísimo O hace acciones Que... Como que lo hieres mucho Es porque Precisamente Le estás haciendo Mucho daño Y la otra Es que si tardas Mucho en matarlo Es porque Ese es resistente A ese elemento ¿Vale? Llegamos Hay una bolita ¿Qué es lo que cae la cola? ¿Qué es lo que cae la cola? Sabrón No me gusta La una Una de las especificidades De lo que está mal El problema Es because No me gustan los gastos Muy raros Voy a analizar Cochina Voy a atacar los pechos Que es como se va a dar vuelta a este ruego Ahora abajo el jankus Que bueno que ese mincotero En este momento los veo en este vídeo Pase izquierda, de la calle Ya no sienten de mi cabe Este es el jankus Bueno yo creo que... Pero yo lo conocía y era el beso A ver... Traba el barista todo bien Ahora es que... Me voy a dar mi sopede A ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Mierda... No, no, agarra maquilloso... No, 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 no. Si se ocurren chicos, normalmente estaba usando el gatito con flash y con flash es más fácil pegarle a los monstruos Pero ahorita estoy subiendo el cachivachi de curación porque quiero tener a nivel 10 a ver cuál es la segunda opción, ¿vale? De mejora Déjame ver, te voy a subir el mapa, vueltame, quiero ver si en el mapa hay pegatipos No los veo, pero tengo que verlo, tengo que verlo ¿Qué hizo? Aventar el gatito o qué pedo? Ahí wey No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.